Voy a empezar a cantar, les traigo el nuevo corrido Era muy de madrugada, la hora no se la digo Caminaba muy contento, mi panuco fue testigo Iba con rumbo a su casa, toda esa calle derecha Cuando una sombra de pronto, poco a poco se le acerca Sin saber que era la muerte, él se llevó una sorpresa Caminaron unos metros, y se vieron uno al otro Y una serena sonrisa, se le dibujó en el rostro Desde ese día inolvidable, él se convirtió en devoto Es Oscar Hernández Sosa, él es una gran persona Le dicen muchacho pobre, miren que el sol ya se asoma Los invito cada mes, a rezarle a la patrona Cada primero del mes, le reza su novenario Enfrente del malecón, le construyó su santuario Muchos fieles se reúnen, pues a muchos ha ayudado Ya me voy, ya me despido Y me despido cantando A mi santísima muerte, pa' que nos siga ayudando Para ti mi niña hermosa, te seguimos adorando